Tiene lo que es la rima, son octosilábicas, cada verso, cada renglón es octosilábico, octosilábico, pero con rimas poéticas, porque ahí sin alefas se fusionan así, tienen que tener consonantes. Profesor de literatura, el señor. El arte es compartir, comparte, y allí está la cultura. Y además tenemos bastante similitud, no solo a la improvisación, ustedes son el resultado de una clase social marginada, al igual que el gaucho lo fue, perseguidos. Y tienen un mal concepto, ustedes lo mismo que tuvieron los payadores en el tiempo de la conquista, fueron, además son los cronistas actuales ustedes, como lo somos nosotros, de dos puntos de vista distintos, con enfoques sociales diferentes. Pero me parece genial, la diversidad suma mucho a la causa. Es un encuentro de poetas y de payadores, un encuentro que reúne a cuatro países, a Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, donde intentamos rescatar el poeta, rescatar el payador, todo lo que tiene que ver la poesía, el repentismo. Ahora con una adhesión nueva de lo que es la poesía, el repentismo urbano, que yo creo que puede sumar distintos géneros en una cultura donde de por sí está deteriorado. Muchas veces no se piensa, muchas veces no se escucha. Y bueno, creo que se nos está ausentando el público y es buena cosa que podamos sumar juntándonos. Va a ser una experiencia distinta y que vale la pena arriesgarnos a innovar en algo. Rima Martín, que viene de mora, voy a cantar lo que tengo, por eso me mira se inspira, que ahora abre la boca a la señora, la gente no para mi estilo, que viene que rima, que viene no para la gente, no entiende que como yo rimo, soy una computadora, así vos me ves cuando veo que yo me veo. Así me haces con el dedo y a dos dedos hasta Montevideo, y yo voy a rimar porque empiezo a entrar en lo que creo, y van a creer en mí, te juro, hasta los ateos. Y así ya rima, la rima que viene y se falla, yo voy a rimar aunque a veces tengo falla, pasándonos un poco ya de la raya, representa Chile y la rima uruguaya. Y nada, todo surge desde el rol que tengo como gestora en esa cuestión de generar puentes. Cuando tuvimos el primer contacto el año pasado con portadores de hip hop, hicimos un montón de instancias juntos, vi que era claro cómo presentaban la raíz de la cultura hip hop, y fue como automático empezar a ver las similitudes. Hoy es tremendo logro porque la cultura tiene que ser eso, la cultura tiene que ser un puente y una construcción constante de diálogo, así que súper contento. Soy un portador porque se unan los falladores junto acá con un rapeador. Bien, bueno. Yeah, yeah. Y estar acá en este evento con los falladores, la verdad que está bueno percibir todas las similitudes que tenemos, cómo nos organizamos, que nos organizamos de maneras similares, hacemos las mismas cosas como batallas. Estoy reagradecido por la invitación esta a venir acá a compartir con estas personas que tienen un talento impresionante, que gracias a los falladores y la comunidad rapera, arrímese a esto que está muy... Es cierto, soy el lobo y quedaré en su memoria, porque la verdad, hacer rimas es la mía, ellos quieren llamarle batalla, que nos comen, falladores, esto es una merienda compartida. Vamos a presentar en este momento a los falladores que ya conocen. Venga, venga. Yo tengo mi pueblo al frente, con falladores, con rap, quiero nombrarlo a Tupac, que fue su gran referente, este pueblo inteligente, que aplaude con el valor, yo le pido por favor, que me lo cumplan, espero, que aplaudan a los raperos, hoy le pide el fallador. Bueno, mi nombre es Juan Cruz Golier, yo vengo de Santa Rosa, provincia de La Pampa, desde Argentina, vengo por segunda vez a este Pago de Minas. Las similitudes que yo le encuentro, la improvisación, vaya a saber la razón, que por ahí varios estudiosos de la oralidad están indagando, del por qué por ahí se la excluyó sobre un tiempo. Fíjese que dice un dicho, estaba escrito, como si lo que estuviera escrito, daría por validez de que es real, y no es así porque la oralidad es el receborio más grande que tienen los pueblos de la historia. Entonces tal vez, esa es una de las similitudes que yo encuentro, como que se entendió que el que improvisaba, si improvisaba no tenía que ser tan difícil, porque no tenía nada escrito. Entonces esa marginación que de una forma u otra existió, y que gracias a Dios ahora se está rompiendo, porque ya el que improvisa se valora mucho. El payador siempre fue un fiel vocero de su pueblo, como él lo es el rapero, sin lugar a duda un fiel vocero de su realidad. Voy a presentar lo que sería un doble tempo en un payador. Voy a soltar el pensamiento a través de la guitarra con las cosas que me agarra, voy a improvisar muy lento, por las cosas que yo siento y que quisiera decir, tomando aquel elixir que me convierte en un mago con las cosas que yo hago, a ver si puedo salir. Para llegar hasta minas, a este pago uruguayo, con una copla que hallo, con una copla de termina, un verso que me ilumina y que me vuelve esa luz para decir con inquietud todo el verso que yo traigo. Perdone si yo me caigo, pero me llamo Juan Cruz. Te espera, código. La verdad es que confundido, me dejaste aquí mi hermano, me nombras a Mascherano que juega solo un partido, y yo estoy muy convencido, y te digo en la payada, a vos lobo que por nada, este día te cruzaste, y sin querer te encontraste al alfa de la manada. Al alfa de la manada dice el camarada, que la cámara ahora va a tener una rima que va a quedar registrada. Yo voy a decir algo porque no estoy en la lona, desde cuando el gato con botas le gana a Yerki y a Fiona. Con Buda va a compararme y de una forma sencilla si yo quiero se arrodilla ese Buda para rezarme no sé si es, va a igualarme pero digo en lo contrario cuidado lo saben varios porque este gato con botas si quiere con una nota los baja del escenario. Porque siento que este gato con botas se pierde. Vos me hablás de Messi pero yo prefiero a Suárez guarda porque muerde. Así que yo voy a cantarlo y lo digo así si Buda se arrodilla ante vos ¿cómo sería? ¿Así? Mi nombre es Martín Turieli representa el grupo portador de Hip Hop desde Montevideo y hoy vine a compartir una payada con rap vine a aprender un poco de las raíces de los payadores que están en nuestro país quise aprender un poco y cruzarlo con la rima improvisada del Hip Hop somos tan diferentes después de todo y la cultura es una sola y es lo que nos une no hay color, no hay altura no hay dinero, no hay nada lo que nos une es la cultura y la pasión. Yo le voy a pedir un reiterado aplauso para un hombre que se jugó que a pesar de que tuvo algunas críticas el hombre creyó y acá está demostrado que era cierto lo que decía que era cierto que los payadores y los raperos se podían juntar y que de esto iba a salir algo positivo porque miren si no es positivo hoy logramos que dos jóvenes escuchen nuestra cultura que sepan que son los payadores que también tenemos competencia que nos movemos de la misma manera que ellos y logramos que nuestro público aplauda a los raperos eso sí que es unión hoy donde todo se divide donde se buscan más diferencias nosotros juntamos y buscamos cualidades y cosas que nos identifiquen a los dos Intercambiamos ideas intercambiamos palabras para que las mentes se abran si la marea está fea por eso voy a decir algo para que esta gente me haga la porra ¿qué les parece si estos payadores y emeses intercambian la gorra? yo te dejo en él la estampa de mi suelo, de Argentina de todo lo que ilumina y de este mundo sin trampa porque sé que en él acampa las cosas que yo viví lo poquito que sentí yo te entrego este sombrero donde se durmió el lucero sin que se caiga es mío oh bueno y ahí estamos a ver cómo me queda para atrás para atrás a ver si el auto no nos molesta un éxito yo rimo rimo y domino muy fino mi estilo no pueden entender que yo rimo y estoy tranquilo así que cuando tengo vengo del paso molino me trajeron agua pero el domingo lo tomamos en vino así que lo canto porque yo no soy un loco porque cuando rimo de a poco yo vengo y lo coloco yo rimo con rimas que vienen la tira y no te engañas me desperté a las nueve pegado de la gania pero lo rimo así porque acá yo salí por eso es un mito repito es fitogali que se ríe todo el día en el día a día mientras en el bombo con el combo lo clavamos en melodía así lo rimo para ya no decir nada al domingo no hay gringo acá hay pura payada representando y pasándonos de la raya demostrando que se junta la rima uruguaya y y y y y y y y y